Comenzamos este tiempo hablándoles de esas actuaciones solidarias que se están organizando para ayudar a Lorenzo, un niño del municipio que, como decimos, tiene un problema en la visión y del que vamos a conocer hoy más detalles precisamente con su madre, que es Nerea Bañón, que está aquí con nosotros en la radio. Muy buenos días, Nerea. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar hoy aquí para hablarnos de Lorenzo, de su enfermedad y de las distintas muestras solidarias que se están organizando para recabar ayuda para ayudar a Lorenzo y, bueno, también para costear esos gastos que precisa. Porque, Nerea, yo comenzaría preguntándote que nos hables de Lorenzo. ¿Cómo es Lorenzo? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué nos podrías tú contarte de tu propio hijo? Bueno, pues Lorenzo es un niño que acaba de cumplir 17 meses. Es un niño muy dicharachero, es muy alegre, muy activo, tiene mucha fuerza interior. Y, bueno, pues como todos los niños en general, les gusta mucho jugar, va al cole. En general, hace una vida diaria. Sí, una vida normal, actividad normal y todo eso que implica de un niño tan pequeño. Aún así, cuando solo tenía 10 meses, tengo entendido, ¿no? Fue que le detectaron un retinoblastoma, es un problema en la visión. Cuéntanos eso, ¿en qué consiste? ¿Cómo se le traduce? Sí, pues bueno, cuando tenía 10 meses, le notamos algo en el ojito, lo llevamos al centro de salud y allí, bueno, no nos decían nada. Aún así, dudando, se ve que las mamás tenemos un don especial y, bueno, seguí intentándolo. Y en el hospital de Cieza nos dijeron algo. No obstante, como no estaban seguros, nos derivaron al hospital Virgen de la Risaca y allí fue cuando nos dieron la peor de las noticias. Sí. Nos dijeron que Lorenzo tenía un retinoblastoma, es un tumor maligno que se forma en la retina del ojo. Sí. Y él tiene afectado el ojo izquierdo. Aquí en Murcia no lo podían tratar debido a que no tenían los medios adecuados, tratamientos, pues puesto que es un cáncer que se da en niños menores de 6 años. Lo que pasa es que a él se le ha desarrollado antes. Sí. Y, bueno, pues nos dieron a elegir unos centros hospitalarios, del cual elegimos Barcelona y en el que no conocíamos nada absolutamente. Nos fuimos con una mano delante y con otra detrás. Y, bueno, pues allí que le están dando su tratamiento, le hicieron todas las pruebas pertinentes y están dándole quimioterapia, le están dando láser y muchas cosas más, dependiendo del estadio en que le vean el tumor en el ojo. Sí, porque él ahora mismo, por lo que entiendo, se encuentra allí, ¿no? Bueno, nosotros vamos, todo el mes de octubre hemos estado yendo cada semana. Sí. Nosotros cada 20, 25 días tenemos que ir a Barcelona para hacer la revisión, puesto que tiene que llevar muchísimo control, porque al ser un niño tan pequeño las células del ojo se reproducen y son cancerígenas. Sí. Entonces tenemos que llevar muchísimo control. De ahí que vayamos tan frecuentemente a Barcelona. Y eso, nosotros vamos, venimos, le damos el tratamiento, nos quedamos los días pertinentes y nos volvemos para casa. ¿Y qué os dicen los médicos sobre su evolución o sobre cómo puede evolucionar, mejorar o definitivamente erradicar ese tumor? ¿Se puede? Bueno, los doctores de allí nos dan buenas perspectivas. Lo que pasa es que, como nos dijeron, es una carrera de fondo. Sí. Se trata de un niño muy pequeño y esto no será cosa de meses, esto va a ser cosa de años. Es muy largo. Nos dan buenas perspectivas porque va respondiendo al tratamiento. Pero, claro, no nos pueden decir nada más allá. No nos pueden decir siquiera si ve en el ojo izquierdo, si ha perdido visión, si ve cuál será el porcentaje. Entonces se queda todo en una... Se queda todo en el aire. Pero, bueno, nosotros vamos paso a paso y dando gracias a que va respondiendo. Claro, y porque siempre la esperanza siempre está, ¿no? Siempre es lo último, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Y mucho menos teniendo otros dos niños que tengo, hay que luchar. Bueno, y que hay opciones porque nos están diciendo los médicos que las hay, ¿no? Que hay que tener cuidado. Sí, sí. Ellos están probando con un tratamiento y, bueno, en el momento en que ven que no es lo más adecuado, pues enseguida cambian a otro. Sí. Pero, bueno, va teniendo las pequeñas respuestas positivas. Muy bien. Bueno, y esto conlleva unos gastos. Imagino que desplazamientos... Está siendo difícil, ¿no? Para la familia. Pues para nosotros está siendo sumamente complicado porque, todo como he dicho antes, el mes de octubre hemos estado yendo a Barcelona todas las semanas y, a pesar de que yo esté trabajando, pues se nos hace muy cuesta arriba porque doy gracias que el tratamiento de Lorenzo lo cubre la seguridad social. Eso es una cosa que quería dejarlo muy claro. Pero, claro, el hecho de tener que estar yendo todas las semanas, alojándonos, gasolina, supone un coste muy elevado que en una familia normal, como somos nosotros, se incrementa mucho. Y de ahí, pues, que hayamos tenido que pedir ayuda y hacer, pues, un poquito de actividades para recaudar dinero, para poder tirar un poco para adelante. Para costear todos esos gastos. Sí, para costearlo todo. Bueno, y háblanos de esas actividades porque ya tenemos la primera de ellas este domingo, ¿no? Con una ruta con los burros, ¿no? Que eso es muy atractivo. Sí, pues, este domingo 17 tenemos un senderismo solidario para Lorenzo. Gracias a Burrutica. Le doy las gracias a María José y a Soto porque ellos fueron los que nos comentaron, los que se brindaron a ayudarnos. Y entonces, bueno, será una ruta solidaria por Lorenzo, desde donde saldremos, desde el Parque de la Noria, a las 10 de la mañana, hasta el paraje del Mejú. Y luego ya regresaremos, haremos un almuerzo, pues, ahí todos juntos, conversando y demás. Y, bueno, esto será el domingo. Y luego ya la semana que viene, el día 22, también, gracias a todas mis amigas que han hecho, vamos a hacer un bingo solidario en la IESCA, donde hay muchísimos premios, donde hay muchas sorpresas. Y, bueno, donde aconsejaría que si quieren pasar un rato agradable y divertido, pues, que nos acompañen a todos nosotros. ¿Cómo está respondiendo, Nerea, de momento a estas actividades? ¿Qué percibes tú, un poco, así, de la gente del pueblo? ¿Están, digamos, respondiendo a esa llamada? Bueno, pues, yo estoy enormemente agradecida. No puedo decir nombres concretos porque siempre se me pasaría alguien, pero estoy agradecidísima a todo el pueblo de Avarán entero, porque la gente se está buscando muchísimo con mi hijo. Muestras de cariño por todos sitios, atención, unas palabras de aliento, todo, todo. He de agradecer a todo el pueblo de Avarán cómo se están portando con todos nosotros. Y, además de estas actividades, si alguien nos está escuchando, pero quizá no pueda asistir a ellas por cualquier motivo, ¿cómo podrían ponerse en contacto? ¿Cómo pueden ayudar, en definitiva? Sí. Pues, bueno, para la gente que quiera acudir a la Ruta Solidaria por Lorenzo, hay unos tickets que los he depositado en varios comercios de aquí de Avarán. Y, a través de ese ticket, lo compran y pueden acceder sin ningún problema para el domingo 17. Pero me refería a las personas que no puedan ir ni a la Ruta ni al Bingo. ¿Hay otra forma de ayudar? Vale, sí. Nosotros hemos abierto un número de cuenta donde la gente que vaya o no vaya puede hacer su donación, también como la fila cero, y a través de ahí puede hacer su donativo y colaborar con el niño. Más que decir el número, que va a ser difícil de apuntarlo, ¿a qué banco o qué caja pueden ir para preguntar? Sí, pues el número, sí, sí, el número es una locura muy largo. Pueden ir al Banco Sabadell para hacer su donativo o el tema de los burros aquí a Bankia. O sea, en Sabadell o Bankia… En Sabadell o Bankia, sí, le facilitarán el número de cuenta para quien quiera colaborar. Allí solo yendo y, oye, que quiero colaborar con Lorenzo, ¿no? Sí, 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 no hay ningún problema. Bueno, ¿tenéis más o menos fecha estimada de, no sé, alguna perspectiva de aquí a unos meses que esto pueda ir remitiendo, que pueda ya no tener que hacer tanto viaje? Pues de momento no, de momento, por ejemplo, nos vamos el martes 19, volvemos y depende de lo que nos digan, pues tendremos que volver a los 15 días, 20 días y como nos dijeron los doctores ahí en Barcelona, esto es una carrera de fondo, hay que tener fuerza, seguir luchando, porque hasta que el niño no sea relativamente grande, 6, 7 años y el crecimiento de su cuerpo se detenga un poquito, las visitas serán muy continuadas para los controles cautivos. Claro. Bueno, y Nerea, no sé si además de esta solidaridad de los vecinos, de las familias de Avarán, también habéis tocado la puerta de algún organismo, ¿hay alguien que, alguna empresa o alguna entidad que os ayude hasta ahora? Pues bueno, hemos hablado con la Asociación Española del Cáncer, de aquí de Avarán, nos brindan toda su ayuda en todo lo que nos puedan echar una mano, y luego también en los comercios, algunas empresas que nos facilitan, por ejemplo, los fotos, carteles, en fin, que cada uno va colaborando con lo que puede. Muy bien. Nerea, desde aquí transmitirte mucho ánimo, y bueno, como tú decías, es una carrera de fondo, con mucha esperanza de que todo vaya a salir bien, que siempre es lo que pretendemos, lo que pensamos. ¿Qué mensaje darías tú ya para finalizar a los vecinos que nos escuchan, aquellos que ya te han ayudado y a los que les pedimos también que se solidaricen con Lorenzo? Pues yo le quiero dar a todo el mundo las gracias por el apoyo que he tenido. Para nada me siento sola, todo lo contrario, y que jamás hubiera pensado que me hubieran respondido de esta forma. Bueno, que me ha costado mucho dar el paso, pero que estoy eternamente agradecida a todo el pueblo, y que gracias por las muestras de cariño y de apoyo que me brindan cada día a mí y a toda mi familia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por compartir tus sentimientos en este momento, que está pasando en la familia un momento difícil, y bueno, pues vamos a recordar a todos los oyentes que pueden colaborar, que les pedimos esa solidaridad, que ya pueden apuntarse a esa ruta, que es además una ruta preciosa, por cerca del río hasta el Jarrán, con los paseos en burros que a los niños les encanta que vayan allí. Y que, bueno, vamos a decir un teléfono que es el 644-599050, además lo pueden consultar en la página web de la radio, que ahí está la noticia, y ahí se pueden inscribir, recordamos que esta ruta será para el domingo, que saldrá a las 10 desde el Parque de las Norias, y que el precio de colaboración se ha establecido en 7 euros por persona, y bueno, que lo van a pasar muy bien, y además van a disfrutar de un día estupendo, y colaborarán con Lorenzo. Y el bingo solidario lo recordamos también para el viernes 22 en Restaurante Asador La Yesca. Nerea, cualquier cosa y cualquier otra actividad que organicéis, o que algún colectivo que nos esté escuchando quiera sumarse, y también propongan ellos organizar para ayudaros, lo iremos compartiendo aquí con los oyentes en la radio. Muchísimas gracias también a todos vosotros por haberme brindado la oportunidad. Pues nada, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.